Se está pidiendo ser investigado por derechos humanos. La representación en México del alto comisionado de esos derechos humanos pide a la Procuraduría General de la República continuar con la investigación exhaustiva en torno a los hechos hace dos semanas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Resulta que ahí, integrantes de una familia murieron por las balas de marinos. Se pide sancionar a los responsables, reparar el daño y adoptar medidas de protección para los sobrevivientes. Este no es un caso aislado en donde corporaciones armadas tienen que reconocer que exageraron en el cumplimiento de su deber y se les pide comportamiento institucional con base a los peritajes de la PGR. Hace unos días que se señaló, dos niñas y su madre fueron víctimas mortales por los disparos realizados desde un helicóptero de la marina, además de que el padre y otra menor resultaron gravemente heridas. Se debe recordar que los marinos podrán usar sus armas de fuego, incluidas las incorporadas en helicóptero, solo cuando real, estrictamente sea necesario y en la medida sugerida por repeler la agresión sufrida, de acuerdo con los principales elementos básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego de Naciones Unidas, que está incorporado por las fuerzas militares mexicanas en el manual del Estado. Pero ahí lo ha reconocido la marina y se ha comprometido a reparar el daño. Esa petición llega, pues, bueno, se está cumpliendo, pues, no está en el vacío. Ni se está negando. Ni se está negando que haya ocurrido. Entonces, yo no entiendo cuál sería profundizar en la investigación. No sé qué más pueden encontrar. Ya la Secretaría de Marina dijo, sí, nosotros disparamos. Falta saber quién disparó, quién ordenó disparar, y bajo qué comando estaba la acción para determinar exactamente si hay responsabilidad militar entre un soldado común o un mando. Eso se está haciendo y se sabe perfectamente. ¿Quién participó en el encuentro? Es que otra vez se ponen en mesa de discusión los procedimientos, tanto de la Marina como del Ejército. ¿Qué es eso? Ellos llegan y abaten. Ese es el problema. Y que muchas veces no saben a quién abaten, si son realmente los que tenían que atacar, o si, como en este caso, se llevan ahora sí que entre las patas a personas que nada tenían que ver con el asunto, a inocentes, y ese es el problema, que cuando ellos empiezan a utilizar sus procedimientos, sus armas, no hay término medio, no hay de que los vamos a detener y vamos a investigarlos. Primero, como dicen, primero los matamos y luego averiguamos a ver qué pasó. Acuérdense que está en la congeladora el activar una ley que extienda la protección a los marinos en su actuación como policías y no se ha podido poner en vigor, porque hay muchas dudas sobre la preparación de los elementos militares y marinos que no están con instrucciones al respecto, sino que su misión es otra. Y sus órdenes, una vez que entren en acción, son eliminar al enemigo, no investigar si es o no criminal y a qué grado. Sí, no, no está al alcance de los tripulantes de un helicóptero averiguar quién va a bordo de un carro que acaba de salir de un lugar donde les dispararon. Entonces, la opción para ellos es dejarlos ir o disparar. Porque ya les estaban disparando. Los delincuentes, ya había un fuego cruzado. Esa era la circunstancia. Sí, por eso de primera instancia se pensó que los balazos habían sido de tierra los que había recibido la camioneta. Incluso los marinos lo dijeron. Pero ya al analizar la trayectoria de las balas sobre el vehículo, pues no, fueron del helicóptero. Pero estaban en un fuego cruzado. Y en un fuego cruzado, ¿qué hacen? ¿Dejarse matar por los delincuentes? No, eso no es posible humanamente. 53 años, René Meras Cervantes de Coyoacán. El año pasado, Peña Nieto promovió la ley en donde la Marina y el Ejército pueden actuar como la policía. Y fue aprobada. Así, que no digan que está congelada esa ley, porque sigue en vigor. Héctor, no confundas al público. Meras, creo que es el apellido Meras. ¿Qué dijo Meras? Sí, correcto. Pues no, no han entrado en vigor todavía la ley de seguridad interior. Y fue el régimen del esposo de la que pretende sucederle en el trono, el que declaró la guerra abierta y sacó al Ejército y a la Marina para hacer labor de policía. Sí, que recuerde que una ley entra en vigor en el momento en que es publicada en el diario oficial, cosa que no ha sucedido con la ley de seguridad interna. Está pendiente de su aprobación. Y es muy delicado tomar una decisión sobre ese asunto en este momento. Gracias. 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 Gracias.